bienvenidos sean todos ustedes una vez más estamos aquí reunidos los mosqueperros el mejor canal de youtube y hoy día hay algunas cosas distintas podrán notar un fondo extraño un fondo distinto a la habitual y es que me he cambiado de casa me vine a vivir con mi polola así que por eso voy a estar y he estado un poco ausente en el canal bueno ustedes no lo notaron porque ya tenía weas grabadas de antemano pero bueno es así este fin de semana me cambié así que puta la santa caga por todas partes pero a ustedes no les interesa eso a ustedes les da lo mismo ustedes están aquí por las noticias ahora vamos a hablar un poco de la gran noticia dos cartas se van a la mierda diez cartas son agregadas al set clásico voy a comentarlas un poquito y tranquilo porque sigo preparando el chamán voy a traer un chamán no sé si sea agro agro tal vez sea un burst algo así más o menos pero como no he tenido tanto tiempo tranquilos que esta semana sale partamos con lo de hoy día voy a darle la noticia un poco diez nuevas cartas clásicas Vanish y Mindblad se van al salón de la fama bueno aquí un poco de bla 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 que los desarrolladores que descubrieron la pólvora descubrieron la rueda en el fondo que dicen que quieren establecer la identidad de clases y que están tratando de reforzar lo que van a ser las fortalezas y debilidades de cada una de las clases que están en Hearthstone cada una de las nuevas clases una wea que ya se notaba que se sabía de antemano pero ahora por fin lo están declarando en el papel lo están dejando ahí bien bien escrito aquí te dicen las fortalezas que son las cosas que en la clase se dedica las limitaciones son algunos aspectos que podrían aparecer en algunas oportunidades puntuales en una clase pero que son muy limitadas en nivel de poder y en número de cartas y las debilidades que se implementan de la clase valega yampa y aquí un pequeño resumen te dice el druida los druida bla 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 ya fortaleza rampean tienen esbirros gigantes tienen swarms o tienen como se llaman estos placas cuando decían un montón de bichitos chicos y tienen robo de cartas y tienen bestias esos van a ser sus fortalezas y sus debilidades son destruir grandes minions y limpiar la mesa y eso bueno lo hemos notado en salvaje naturalizar es muy muy valioso para el druida porque es el único removal que tiene de esbirros grandes que realmente efectivo por un maná destruye un esbirro si le das cartas al oponente pero al menos te limpias la mesa y te da cierto giro de tempo desde que la sacaron a la mierda en salvaje cada vez que tú necesitas llevar un arquetipo de druida que va un poco a controlar al oponente naturalizar está sí o sí es una de las pocas cartas y vamos a tener que aprovecharla mucho en salvaje porque con esta declaración ya está claro que no van a dar otras cartas que se dediquen a eso así que bueno vamos a estar un poquito ahí atorados la debilidad son también el limpieza en esa y se nota porque la única gran limpieza que tiene por así decirlo sería semillas venenosas en salvaje tal vez debería mostrarle no que baja bueno y que es esa que te transforma todos los esbirros en 2-2 que se usa mucho cuando el oponente tiene una gran ventaja ya sea en esbirros muy grandes en relación a los tuyos o inclusive si el oponente tiene algunas sinergias puta por último vale la pena tratar de transformarlos en 2-2 sin embargo con esto ya sabemos que no van a llegar más de esas cartas vamos a tener más rampeo a pesar de que le hicieron re cagar el rampeo que tenía el druida me sorprende un poco que declare no druida va a ser especialista en rampeo y después cuando teníamos las cartas de rampeo clásicas con el estimular con el lutrir las hicieron cagar entonces sí queremos que rampee pero te hicimos cagar el rampeo bueno bueno quizá era muy fuerte puede ser cazador lo que todos hemos sabido siempre sinergias o sea fortalecen bestia daño a la cara secreto y último aliento ninguna sorpresa limitaciones robo de cartas y generación robo y generación de cartas limpieza de mesa y provocares bueno pues está un poco dentro de todo la debilidad directamente es el geleo pero va en la identidad magos fortalezas están en hechizos grandes y pequeños daño de hechizos secretos y limpieza de mesa que sí las limitaciones son el swarm de esbirros que poco se ha visto pero bueno algo ha estado con el cuervo este de del bosque embrujado pero muy muy puntual y las debilidades son el geleo los provocares y el bufo de esbirros paladín tiene puede generar un swarm de minio la puta madre puede bufear y desbufear esbirros como quiera se puede gelear puede hacer escudo divino y secreto sin embargo su limitación o sea una de sus limitantes o limitaciones la reducción de coste que está muy muy puntual y las debilidades son el daño directo de hechizo me sorprende también porque está cólera creo que se llama la que te saca una carta de la del mazo y le pega el putazo al oponente dependiendo el coste si es por eso esa carta la van a terminar sacando porque cada cierto tiempo se inventa una carta que ya juega sea con un gigante o algo y todavía está con shirvalá que tú forzai el mazo a poco más hacerle un OTK al oponente one shotearlo con con esa carta que no me acuerdo el nombre pero la de 5 manás porque roba una carta y dependiendo del coste le pega el daño al oponente y va totalmente contra contra lo que es el espíritu de paladín así que quizás esa carta futuro también si no es porque la carta es muy débil o muy muy inestable puede que la hagan cagar también porque basta que salga un arquetipo más menos estable en estándar y van a cachar que va contra el espíritu de la clase pero bueno y destruir esbirros grandes interesante esta hueá aquí este pedacito llama la atención porque paladín paladín hubo un tiempo que fue un arquetipo de control ¿por qué? porque tenía robo de cartas tenía recuperación de vida y tenías control de mesa podías hacer work clear con el igualdad piromántico entonces tú podías hacerte la mesa varias veces tenías dos al menos con piromántico también tenías las consagraciones que iban bastante bien contra mesas pequeñas pero la igualdad y desde que la igualdad le hicieron cagar en coste que la dejaron en coste 4 los arquetipos de control de paladín se han debilitado en él porque no tiene formas eficientes de remover la mesa si puede hacer un combo de dos cartas pero ya es más situacional tenías que tener las dos piezas las tenías atoradas en la mano y simplemente no puede combatir contra otras clases que son bastante más consistentes en destruir mesas grandes que es la clave por más o más controlero entonces interesante que lo declaren como una debilidad es decir no les vamos a dar herramientas para destruir esbirros grandes y con esa hueva un arquetipo de control se hace re difícil si podías usar debufo que lo declaran acá entonces tratar de usar debufo pero todos sabemos que usar los debufos es complicado ¿por qué? porque ¿qué pasa si te enfrenta a un oponente que te haga puros esbirros chicos? las cartas de debufo pierden mucho valor esas sirven si no sepa un 10-10 huevan lo dejáis como uno 10 si el Aldor Peacekeeper servía muy bien ahí pero se terminó removiendo porque contra más o rápido poco más no hace casi nada es un 3-3 con un pequeño debufo entonces interesante una lástima todavía en salvaje vamos a tener bastantes herramientas bueno no tantas pero tenemos algunas legendarias como son oh se me olvidó la que a todos los deja como 3-3 y hay otra que es Edric el puro que a todos los esbirros oponentes los deja con ataque a uno y en base a esas cartas y con debufos quizás se pueda defender la mesa de mejor manera pero no sé bueno sacerdote te dicen que su fortaleza es curar está bien poderosos hechizos copiar copiar buffos para un solo esbirro y últimos alientos sus limitaciones son robo de cartas un limitante que va a aparecer puntualmente y sus debilidades son daño de hechizos a la cara y buffos para múltiples minions por esta razón aquí hicieron cagar a la como se llama Mind Blast bueno aquí no sale todavía pero Mind Blast la sacaron porque dicen va contra el espíritu de sacerdote y con todos los arquetipos de sacerdote o de K que habían que tú hacías con Belen que hacías con un montón de cuestiones y metía ahí un montón de putazos a la cara entonces Mind Blast se va y con esta declaración también significa que cartas como el de K de sacerdote Anduin ciega sombra no lo vamos a volver a ver o muy probablemente no volvamos a ver una carta de ese estilo porque están declarando que no quieren que sacerdote sea capaz de hacer daño directo al menos con hechizos pero supongo que eso va a ser extensible a las cartas de héroes ¿qué quiere decir? que no vamos a ver otro de K con esa habilidad al menos el de K de Anduin también era empelotante por lo mismo porque era puro daño directo a la cara así que en salvaje va a ser una baza va a ser la carta que va a permitir seguir armando arquetipo de eso cuando muy probablemente en el futuro ya no recibamos más herramientas para lo mismo Pícaro dice la fortaleza de las cartas de combo por no decir la única clase que tiene cartas de combo puede destruir esbirros individuales bastante bien puede robar cartas, tiene armas y tiene últimos alientos pero sus debilidades son provocar, curarse, limpieza de mesa y buffo bueno esto lo habíamos conversado en los videos pasados esta es la razón por la que no se puede hacer un arquetipo con Cholero de Pícaro que sea fuerte porque no tiene curación, no tiene limpieza de mesa la clave es curación, limpieza de mesa y robo de cartas clave va a ser un arquetipo de un más o más menos a late con esto le quitan dos, o sea tendríamos que depender de los Sanabot, tendríamos que depender de Vanish que bueno Vanish también es la otra carta que iban a quitar porque decían que le estaba permitiendo limpiar mesa y negar últimos alientos que no es la idea para Pícaro al menos pero que te permitía, era la única carta que te permitía llevar al menos a buen puerto algunas arquetipos que se eran o algunas estrategias que eran más codiciosas incluso los Pícaros Pogo tú podías llevar copias de Vanish porque necesitabas y tiempo para que los Pogos fueran lo suficientemente grandes ahora obviamente todo eso queda relegado a salvaje dan a entender que no van a haber más cartas a este estilo y que vamos a depender de hacer combinaciones en tempo con pequeños esbirros eficientes para tratar de defendernos más que simplemente depender de una sola carta que haga pedazos todo bueno, se sabía de antes pero nos deja de ser un poco triste porque qué pasa con las cartas de salvaje de Pícaro que eran bastante más codiciosas por ejemplo a Nubarak la 9 maná 8-4 que cuando muere te vuelve a la mano y te deja un nerubiano 4-4 en mesa que es una carta extremadamente codiciosa extremadamente lenta y que para hacerla funcionar tenías que llevar cartas que apoyaran la curación y cartas que apoyaran la limpieza de mesa porque Nubarak te hacen late solo pero necesitáis sobrevivir hasta ese punto y la verdad siempre le ha faltado un poquito más entonces que ahora declaren que no quieren fortalecer eso significa que un montón de esas cartas de salvaje van a perder harto valor todavía ya simplemente porque tú sabés que casi nunca las voy a poder usar nosotros lo vamos a intentar pero Chamán te dicen que puede hacer Swarm de Minion puede hacer daño de hechizo puede hacer tótem puede hacer elementales y puede hacer murloc y su debilidad es el robo de cartas que es interesante nunca he considerado que Chamán tenga problemas con el robo de cartas aunque sí bueno, es que con eso están los tótem de Mare de Maná se apoya mucho en cartas como Malo Sangre Total pero esta debilidad también es como no sé, yo no lo esperaría de Chamán de hecho Chamán tiene herramientas para ser una clase controlera y puede comportarse como clase controlera con cartas como Agatha la Bruja que es su héroe tiene todavía un montón de legendarias bastante pesadas en salvaje todavía tiene la mecánica de Jade que siempre se ha apoyado en unas limpiezas de mesa muy buenas como son Volcán tiene algún par más ahora como el plan de Agatha que se ve poco porque la verdad muy mal top deck pero el robo de cartas no sé, igual nos podemos apoyar en cartas de corte neutral que van a servir un poco para suplir estas debilidades pero me sorprende de hecho Chamán ha tenido buenas cartas de robo entonces es como un mes brujo te dicen que poderosos efectos de sacrificio robo de cartas por superhéroe Swarm de Minios disrupción que bueno, se nota que le vienen dando toda la disrupción al brujo y demonios ahora las debilidades son los hechizos de daño directo y las grandes curaciones Big Healings no le negaron la curación sino las grandes curaciones Big Healings tiene un punto importante porque quiere decir que tú vas a tener que llevar una batería de cartas que te mantengan más o menos a un nivel de salud estable no solamente depender de una o dos eso reduce en el fondo el tamaño de tu mazo porque si tú ya tienes que llevar ponte 6 cartas de curación para tratar de que no te vuelen en pedazos significa que tenés 24 cartas en el fondo para llevar a cabo tu clase ¿qué es lo que no me gusta? ¿y qué es lo que me gusta? mira que tengamos una clase que se enfoque en la disrupción me parece que está bien y creo que un Warlock va un poco con el espíritu de la clase no me gusta que solamente dependa de Warlock porque la disrupción es bastante sana en el juego y te permite evitar que arquetipos de combo que son bastante poco interactivos te hagan re pico pero darle todas esas herramientas o la gran mayoría de las herramientas Warlocks se vuelve un poco cansino porque por ejemplo en salvaje tú ya tenés la nomosfera tú te podés meter en la rata sucia que son neutras pero tenés los proyectos demoníacos tenés el que te destruye la mitad del mazo tenés la hueona que te empieza a invocar el 10-10 que te destruye el mazo oponente entonces ya son tantas cartas que tú no las llevarías en un mazo Warlock y en salvaje significa que vaya a depender de dos o tres que son tus favoritas y punto pero las otras clases quedan un poco en pelota entonces si tú después querés jugar no sé un paladín que vaya de escudos divinos por decir algo y te enfrentás en salvaje a mazos de combo como clase te has obligado a meter ratas que no combinan para nada a veces con tu estrategia simplemente para tratar de tener una forma de defenderte de arquetipos de combo entonces escucho que todas las cartas todas las clases todas debieran tener una batería de cartas de disrupciones sí, dale más a Warlock y que sean más potentes pero todas deben tener al menos una disrupción decente para que el juego no se vuelva un juego de mazos de combo o creo yo a veces hablo weas también ahora en Guerrero te dicen fortalezas, armadura armas, provocares destruir mira, provocares esta wea nunca ha funcionado muy bien en Guerrero pero bueno limitación, error de carta y generación de carta y las debilidades son daño de daño de hechizos que te hagan multi-minion buff y minion swarms o sea, va a estar relegado más que nada a hacer esbirros puntuales o una batería de esbirros pequeñas con la que ir en base a armas controlando mesa o eso es lo que dan a entender de Guerrero no sorprende mucho la verdad aún así que por ejemplo que te digan que por debilidad los hechizos de daño directo Guerrero puede usar las armas como daño directo entonces que le nieguen esto es como para no caer en la redundancia pero weapons ya se puede usar como daño directo en la clase así que no le están negando nada como tal multi-minion buff tampoco es que Guerrero nunca lo haya necesitado por lo mismo porque el tema de las armas le sirve tanto como controlero como ofensivo entonces van a tener que definir bien que clase de armas son las que le dan porque Guerrero tiene armas si tu ves del espíritu salvaje tiene armas que son muy buenas para hacer daño a la cara hasta armas que son muy buenas para controlar la mesa y que hacen puras o sea armor en weapons puede simplemente hacerse el juego con eso entonces aquí no están declarando nada realmente que afecte mucho como en las otras clases ahora ya dejando el chacharacheo estas dos se van ya dijimos por qué van contra el espíritu y aquí por fin las cartas nuevas estamos con el Plaguebringer el que trae la plaga creo una carta bastante regularita hay que entender que el nivel de poder de estas cartas no va a ser muy bueno porque son cartas que se van a incorporar en el set estándar o sea el clásico así que no van a rotar estas van a pertenecer a la identidad de clase y no pueden ser muy fuertes porque si no opacarían las cartas de expansión recordemos que esto la idea es que tú comprís cartas pues si está bueno un negocio entonces el nivel de poder no esperemos que sea muy alto dale a un esbirro amistoso venenoso o veneno mira no es terrible pero pero de nuevo en qué en qué en qué a ver en qué mazo lo lleváis porque tenemos la Bill Spain Slayer o la plantita con combo que destruye un esbirro oponente que es harto más efectiva si tú la quisieras llevar y el Plaguebringer yo en salvaje no lo llevaría a los dos sería un poco redundante como mazo y no es muy bueno en tempo si quisieras meter presión entonces para mí no es una gran no me gusta mucho a sacerdote para compensar que le quitaron el Mind Blast le dan Radiance o Radiante supongo restaura 5 de salud a tu héroe malita hay una que cura 5 un esbirro y a tu héroe y que se podía usar ofensivo defensivamente si tú dabas vuelta a la curación por daño si te pegabas 5 pero podías pegarle 5 un esbirro oponente o por último podías controlar un poco más la mesa pero esto tampoco lo puedes usar como se usaban otras cartas para meter daño directo a la cara del oponente mira eso que me acabo de acordar que lo quería comentar y se me había olvidado esta wea que dice que te dicen dice que te dicen cachate que las debilidades van a limitar el daño de hechizos directos pero eso también va con los daños en los hechizos de curación y este efecto de dar vuelta a la curación por daño porque si pues o sea tú podías declarar esta wea pero resulta que después ponía un no sé un un Auchenai y todos los hechizos de curación los transformáis en daño y te la asaltáis o sea yo supongo que si están declarando esto es que se van a limitar nuevamente estas cartas que dan vuelta el daño por curación y que ahora ya no va a ser posible que usemos estas cartas en función de hacerle daño al oponente tal vez solamente como control de mesa pero eso se va a hacer va a ser interesante verlo más adelante por su parte Radiance comparado con otras cartas que ya hay en salvaje queda muy muy por detrás y no me gusta ya las nuevas cartas clásicas que estas iban bueno cartas nuevas Siege Breaker demonio 7 manás 5 8 provocar tu otro demonio tiene más 1 de ataque malita 7 manás 5 8 no es terrible con provocar pero tampoco es una carta así que que de vuelta a la mesa sin embargo yo creo que se puede usar simplemente por el provocar es decir incluso en algunos arquetipos de Big Warlock se podría aprovechar por simplemente por hacer un 5 8 si siempre vaya a pelear contra por 9 manás 3 9 que invoca 3 1 3 pero este llega a 2 manás antes inclusive se podrían jugar los 4 en una batería de Warlock que quiera asegurarse la defensa en los primeros turnos y después combinarlo con un Malganis oye puede ser interesante entonces si bien todos dicen a una mierda carta yo encuentro que con Malganis puede funcionar bastante bien sería un buffo mayor todavía y en los arquetipos de Big Warlock donde a veces se llevaba a Rafam simplemente por ser un 7 manás no 8 manás 7 manás 7 8 provocar este es un 7 manás 5 8 pero que le da más 1 de ataque a tus 8 demonios que lo llevas en el más entonces ojo me gusta bendición de los salvajes 8 manás dale a tus esbirros más 2 más 2 y taunt supongo que iría en arquetipo donde tú lleves una tú a ver se me olvidó la palabra un montón de esbirros pequeños y quieras dar un buffo pero por alguna razón esta carta es como un buffo defensivo y muy caro si quisieras daño siempre vas a tener poder de los force of nature el que da más 2 de ataque a toda la hueá que siempre te lo usan de finisher de 3 manás pero este cuesta 8 estamos hablando que cuesta muchísimo y el provocar o sea si tú ya tienes tanta ventaja en mesa que tienes un montón de esbirros que quedaron vivos del turno oponente para poder atacar este turno y ocupas esto para finiquitar es un poco lento y tampoco se podría usar defensivamente porque por 8 manás no te deja bajar nada y luego buffearlo muy cara muy cara dudo que se use la verdad eso es mi impresión ahora raytium don dash 5 manás dale a tus esbirros escudo divino nuevamente lo mismo si tú lo vas a usar aunque esta se puede jugar un poco más porque cuesta 5 no cuesta 8 ya tú tienes una batería de esbirros pequeños de tempo estás jugando en un mazo tempo esbirros de rango pequeño a mediano le das escudo divino pueden ser más difíciles remover mira algo la veo algo la veo tal vez un poco más que acá pero aún así no sé no sé si la metería en un arquetipo tempo tú unos 5 quizá quizá se podría meter como para asegurar una mesa o tratar de luchar mesa no sé le voy a dejar como un me las legendarias que nos ofrecieron son brightwing brightwing y que es 3 mana 3 2 dragón grito de batalla añade una carta un esbirro legendario aleatorio a tu mano los esbirros legendarios han bajado mucho su nivel de poder el juego va mucho más de sinergias y las legendarias son cartas que van atañidos a una a una mecánica normalmente ya no hay cartas legendarias poderosas per se entonces se ha vuelto difícil y cualquiera que juegue cartas que te dan cartas legendarias aleatorias como antiguamente feliz como ahora de rafam como incluso será no hay charax o el otro mal chesar se dará cuenta que las cartas legendarias cada vez pesan menos como cartas en sí por sí sola ahora Brightwing al menos no es mala 3-3-2 dragón va a ir bien en los arquetipos dragón en salvaje va a dar juego porque te genera ventaja de cartas no es una gran pérdida en tempo pero no sé si en estándar sea tan tan potente o simplemente encuentre el espacio tal vez prefieras llevar una carta de coste 3 que vaya mejor en tiempo y va a lograr más que lo que hace Brightwing pero no es mala y ahora la gran inquisidora Waitman bueno ella la de rojo la del bastón 7 manas y 8 grito de batalla invoca a todos los espirros amistosos que hayan muerto este turno es como el efecto de es como el efecto de Kiltusad del antiguo Kiltusad cuesta uno menos que Kiltusad el efecto de Kiltusad era el final de cada turno así que si no matabas a Kiltusad las weas no morían jamás pero ella es cuando entra en Battlecry así que tú la juegas se aplica el Battlecry ellos reviven lo que quiere decir que los efectos de último de final de turno o los efectos que sean carga o de inmediato vas a poder usarlos o sea si revives espirros con carga vas a poder volver a atacar si revives espirros como Ragnar o Señor del Fuego al final del turno va a lanzar el brazo cosa que Kiltusad no hacía y llega un turno antes así que sé que se ve mal en comparación con Kiltusad pero tiene tiene esas ventajas o sea poder activar los efectos de final de turno de los espirros que murieron el mismo turno hace una diferencia enorme que un Ragnaros te pegue 8 de daño al final del turno o que no lo haga te puede definir una partida o que Raelich te dé una carta lo malo es que no va muy bien con ciertas sinergias de por ejemplo de Big Priest si la quisiéramos meter en Big Priest pero sigue siendo un 6-8 o sea 7-6-8 tampoco es terrible quizás se podría experimentar claro tienen que ser los pirros que hayan muerto este turno o sea tú tenés que haber tradeado con ellos no sirve que el oponente los haya limpiado eso te quita un poquito el espíritu que vaya en Big Priest porque es una carta de ganar-ganar en ese caso pero tal vez en una versión más tempo que pelee la mesa juegue a tradeo tal vez en otra clase claro estoy pensando ya en otra clase que claro tú traes ahí mucho no sé traes ahí papapapá jugáis Battlecry y revisto por ahí puede ser un cierre de curva de coste 7 normalmente los tempos agresivos terminan en curva en 6 pero no es raro también que le metáis una cartita un poco más pesada incluso mazos de Murloc llevan a Agatha la bruja en turno 8 es un cierre de curva bastante pesado para tratar de recuperar una partida donde simplemente a tiempo no pudiste y quisiste ganar a valor te da la opción quizá meter aquí una inquisidora no sea malo no sea malo yo encuentro que puede funcionar y las últimas 3 tenemos 7-4-4 que tu batalla invoca una bestia aleatoria si puede ser muy bueno puede ser muy malo si te invoca un 3-3 es un promedio de una carta de coste 3 por 7-7-7 no lo jugaría porque a ver con qué carta esto vale la pena tendría que ser un 4-4 no 5-5 quizá un 7-9-9 lo jugaríamos en los mazos aún así se antoja lento pongámosle con que tiene que invocar algo promedio coste 6 para ser buena siempre difícil la mayoría de las veces te va a invocar algo de menor coste si te puede dar la partida pero además en turno 7 turno 7 es un turno maldito porque Warlock o el Brujo te tiene ya las limpiezas te tiene las áreas activadas inclusive Paladín que está en la mierda ya a esas alturas es capaz de activar una limpieza de mesa entonces una carta que llega tarde para hacerla efectiva necesita highrolear un número por sobre 6 en coste maná o 6 para arriba y aparte de eso aún así el oponente te podría limpiar mesa entonces yo no la veo ahora la infiltradora esta del S7 supongo 4 maná 5 4 distribución vainilla tal vez un poquito más ofensiva de lo que nos gustaría con el Yeti y destruye un secreto aleatorio enemigo si me gusta el hecho de que haya de forma permanente una disrupción contra secretos el problema es en que momento vaya a llevar esta techa es decir el meta tiene que estar muy cargado a los secretos para que valga la pena porque tú no llevarías un 4 maná 5 4 solito y solamente que te va a servir contra las clases que llevan secreto asumiendo que estén jugando un arquetipo secreto entonces bastante puntual esta techa si no es mala no es mala pero se va a usar solamente cuando el meta esté muy saturado el secreto ahora el devorador arcano la última 8 maná 5 5 cada vez que casteas un hechizo gana más 2 más 2 pesada y lenta si encuentras alguna forma de chitearla de sacar una copia de esto sin coste y en un mazo como el mago ciclón si puede volverse una locura pero para que esto valga la pena por el coste que tiene por 8 maná tú no jugarías un 8 8 ni un 10 10 tal vez un 12 12 quizá quizá un 12 12 entonces tenés que hacer como 4 buffo y ya te cuesta 8 manás que te cuesta un turno así como está no tiene que ser con algún combo loco pero así como está no la veo y bueno eso son las cartas espero saber sus comentarios les digo voy a estar esta semana un poquito parado con los videos un poquito voy a tratar de traer el chamán agro lo más pronto posible pero espero les haya gustado un poco mis comentarios respecto a qué son las nuevas cartas les digo esta es mi opinión normalmente la cago muchas veces digo esta carta es una mierda y después pedazo de cartas y top tier pero bueno esto es lo que nos entretiene un poco el conventilleo y lo vamos a dejar por aquí nos vemos la próxima adiós chau